Julia sigue preocupada por la situación de Tirso. Para ayudarle, propone a Diana que compre el hotel. Esta capta enseguida que su hija está enamorada del hostelero, y Julia se da cuenta de que no puede seguir humviando estos sentimientos. Su relación con Leo empieza a verse afectada y debe tomar una decisión. Por su parte, Manu y Dani hacen cada vez mejores migas, y la chica termina confesando a Chloe que Dani le gusta de verdad. En África, Carmen encuentra el valor de contarle a su padre sus sospechas sobre la asesina de Inés. Escuchar una nueva acusación de su hija hacia Patricia no hace otra cosa que enfurecer a Francisco. Mientras tanto, Ángel necesita confirmar que su madre no ha tenido nada que ver con el asesinato de Inés y se enfrenta a ella. Francisco se apiada de Patricia. De nuevo en Robledillo, Julia sospecha que los libros de las aventuras de Mia y Ako cuentan en realidad la historia de su abuela Carmen y decide ponerse a investigar. Por su parte, Tirso decide vender el hotel a Diana, y Chloe teme por su puesto de trabajo. Además, la chica tiene que enfrentarse a la ira de Dani que acaba de enterarse de que le ha dicho a Manu que es un chico trans. Por su parte, Patricia está a punto de morir ante la pasividad de Ángel, quien cree que está fingiendo un nuevo ataque. Carmen aparece y socorre a la mujer, salvándole la vida. Pero este gesto solo consigue que Francisco se apiade más de la dama, y decida que se quede en casa hasta que se recupere. Mientras tanto, Linda sufre las consecuencias de que Faustino convenciera al resto de camareros del club de que abandonaran su trabajo.